Brock Lesnar está planeado estar fuera de acción hasta WrestleMania 40. Según reporta aquí la página de Bleach Reporter, Brock Lesnar no va a estar peleando, no va a estar en televisión, no va a estar en lucha libre hasta WrestleMania. Ya Brock Lesnar se va a tomar un tiempo libre debido a que ya ha hecho mucho. Recuerden, Brock Lesnar tiene un contrato especial en términos de que él pelea en ocasiones especiales. Brock Lesnar es un agente libre, él no tiene que estar todos los fines de semana, todas las semanas en Monday Night Raw, SmackDown. Ese es el contrato que tiene Brock Lesnar, algo especial y algo jugoso. Señores, preste su like rumbo a 20,000 suscriptores. Seguimos aquí, señores, hablando de noticias de última hora. Tengo datos exclusivos, señores. También ha reportado, señores, de Wrestling Observer Letter, Dave Mills. Se ha dicho lo siguiente sobre Roman Reigns y que ha quedado lesionado durante su combate de SummerSlam. So, Dave Mills reportó lo siguiente. Roman Reigns sufrió una lección al comienzo de su lucha en SummerSlam. Es por ello que estará ausente. So, ese fue el dato que reveló Dave Mills hace un par de horas atrás. Brock Lesnar, digo, Brock Lesnar, Roman Reigns seleccionado. Y tú te pones a pensar ahora, el jefe tribal no pelea casi nunca. Él peleó una vez al mes, lo máximo, o dos máximos. Y la única vez que peleó que se lesionó. También Dave Mills se dijo que no es nada grave. No se ha dicho que sea algo grave, pero sí puede ser que esté ausente del mundo de Wrestling. ¿Qué opinan ustedes fanáticos de Wrestling? Roman Reigns off, lesionado. ¿Será señales de que van a poner los títulos vacantes? Entonces, quiero arrojar esa luz a ver qué ustedes opinan. O, 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 Roman Reigns no le van a quitar los títulos. Solamente lo van a dar un tiempito libre. Y después Roman Reigns va a seguir peleando normalito como siempre. Entre otras noticias, señores, hablando de elecciones. Señores, hablando de elecciones. WWE ha tenido una mala suerte con elecciones en este mes de agosto. Sami Zayn anoche en Monday Night Raw sufrió una elección. De acuerdo también reporta Dave Meltzer. Tal como se podió apreciar anoche en Monday Night Raw. El ataque de J.D. McDonnell a Sami Zayn anoche en Raw se hizo para cubrir una elección real que está sufriendo el canadiense. Se desconoce la gravedad y cuánto tiempo podría tener sin competir. Tenemos a Kevin Owens lesionado, Sami Zayn lesionado, Roman Reigns lesionado. Otra lesionada, Sonia Deville, también tuvo otra elección grave y estará fuera de tiempo por un tiempo. La situación de los títulos en pareja femeninos de WWE se hablará pronto. Ya tú te das cuenta que los campeonatos femeninos en pareja tienen tan salado, tienen una mala vibra, tan malditos los campeonatos de pareja femeninos. Yo no sé qué van a hacer con estos campeonatos. En mi opinión, como dice Juan Camilo en un video, es mejor que retiren esos campeonatos. Porque esos campeonatos pasaron de la mano de Sasha Banks y Naomi. Se van de la compañía de estas chicas. Después pasan al campeonato a Liv Morgan. Raquel Rodríguez selecciona a Liv Morgan. Y tú te das cuenta que estos títulos no tienen suerte. WWE mejor saca los títulos y que alguien, no sé, reemplázalo con otra cosa, no sé. Porque esos títulos tienen mala vibra. Prende tu lag a la campaña de Rubo, 20 mil suscriptores. Esto es Ello Latino, reportando noticias de última hora en el mundo del wrestling. Mucha noticia, mucha información y muchos datos. Yes sir.